Un país dominado por la corrupción política. La política a veces es solo saber elegir entre lo malo y lo peor. Una sociedad controlada por el caciquismo. Nosotros tendremos el diputado que queremos. Una película ganadora de un Goya. Mataste a una niña, mataste a un ángel. Jarra Pellejos, en 8 Madrid.